En la sala bicameral del Congreso Nacional se realizó la socialización de los proyectos de iniciativa popular denominados Ñañuá, Línea de Prevención del Suicidio y Oparre Cutú, elaborados por ciudadanos de diferentes áreas y activistas sociales. Vamos a estar presentando dos proyectos de ley de iniciativa popular, uno que se llama Ñañuá, que es una línea fija para prevención del suicidio, de atención permanente 24 horas y 365 días del año, que nace ante una problemática social que está ahora en constante aumento en el tema de casos de los suicidios, entonces con este proyecto lo que buscamos es que se implemente una línea fija de atención permanente y que después se puedan también llevar a cabo políticas públicas que tengan que ver con salud mental y reforzar esa materia pendiente por parte del Estado. Se supone que nosotros o premiamos o castigamos a los representantes buenos y malos en las elecciones, pero muchas personas acceden a estos cargos haciendo fraude electoral, comprando votos, vendiendo votos, robando votos, que todos sabemos que ocurre. Realmente no tenemos la posibilidad o de premiar o de castigar dentro de ese contexto, así que está también la cuestión de que las personas que hacen este fraude, justamente porque tienen tanta ambición de poder y buscan seguir abusando del mismo eternamente, es que consideramos necesario limitar la cantidad de veces que alguien pueda acceder a un cargo y eso es lo que buscamos con Oparro Cutú.